Yo solo soy, un pasajero en esta vida vivo el hoy Sin rumbo de noche y de día siempre estoy Pensando y diciendo Dios mío, mil gracias Por todo lo inmensamente feliz que yo soy Un pasajero en esta vida vivo el hoy Sin rumbo de noche y de día siempre estoy Pensando y diciendo Dios mío, mil gracias Ya no quiero que me digan lo que debo hacer El tiempo de que aprovechen pa' tus tiempos me dicen Escucho ya cada momento deja de pensar en lo que te hace mal Que corta la vida y muy largo el andar Nací de lo bueno, lo malo ya vi Yo vos te respeto, respétame a mí Que la fiesta siga, llegó la alegría Si la noche es corta, seguimos de día y... Yo solo soy, cantando, viajando voy Sintiendo y viviéndolo hoy Sin rumbo de noche y de día siempre estoy Pensando y diciendo Dios mío, mil gracias Ya no quiero que me digan lo que debo hacer No voy a marcharme sin haber vivido Por eso las penas las tiro al olvido Deja de pensar en lo que te hace mal Que con este ritmo te pongo a bailar Nací de lo bueno, lo malo ya vi Yo vos te respeto, respétame a mí Que la fiesta siga, llegó la alegría Si la noche es corta, seguimos de día y... Voy, cantando, viajando voy Sintiendo y viviéndolo hoy Feliz por todo lo que soy Sin rumbo de noche y de día estoy Y en la vida todo hoy Por eso te digo que más puedo pedir Ya dejar de andar sufriendo De la vida, de lo bueno Vivo hoy, soy quien soy Todo hoy, ¿dónde voy? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? No quiero pedir